Soy el bacán de bacanes, muy bacanísimo. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas. Dígame, ¿usted conoce al señor Raúl del Prado? Sí, le conozco, efectivamente. Allí vives en su casa. Un favor, ¿podría entregarle esta bolsita, por favor? Puedo. Pero ¿por qué no lo haces tú? ¿Te das flojera o qué? No, es que mi jefe me ha dicho que lo haga con mucha discreción. Tenga. Ah, claro. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Chao, chao. Vaya, vaya nomás. ¿Qué pues será esto ya? Vamos a verle. Voy a hacerle una sapeada. Vamos a verle. Vamos a dejarle como la encontramos. Pero después le doy su encargo. Por el momento hay cosas mucho más interesantes aquí en Las Lomas, en el parque. Señorita Viviana. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mira, Raúl quería saber, porque está un poquito nervioso, si hay algún movimiento extraño por acá. ¿Por qué? Bueno, el único movimiento extraño sería el que está sucediendo en la casa de los Maldín y ahora que ha llegado doña Francesca. ¿Regresó la señora Francesca? Sí. Ha venido con el doctor Cabrera. ¿Con Carlos? Sí. O sea que Carlos la ayudó a salir de la casa de reposo. Ay, qué lindo. Me siento cómplice. Le voy a contar a Raúl. Señora Viviana. ¿Qué? Ya que está por acá, ¿le puede dar esta, señora Raúl? Le ha dejado un enano misterioso. Dice que su jefe le pidió total discreción y abuelo. ¿Ya? ¿Cualquier otra cosita me cuentas, ya? Ya, sí, tazas de contacto. Sí. ¿Y algo sospechoso? Francesca volvió con Carlos. ¿Qué me dices? De verdad, hay todo un alboroto afuera. Pero eso es todo una bomba, ¿no? ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Qué? Que tengo que retomar mi proyecto de película con los González. Pero con la intervención de los Maldini, ¿qué tal? Sí, sí, claro. La cosa sería, ¿no? ¿Y esa bolsa? Ay, perdón. Me la dio Félix para ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay adentro? No sé. Es tu ropa. ¿Qué ropa? La ropa que usaste la noche que te secuestraron. ¿No? ¿Qué? No, ahora sí no entiendo nada. ¿Qué sé? Pero esto es un error. Definitivamente esta ropa no es mía. Mira esta camisa. ¿Ah? Uf, esto no es mi olor, mi amor. Por favor. Por Dios. ¿Qué? ¿Y este pantalón? ¿Qué? ¿Me vas a decir que no es tuyo? Nadie acá es tan largo como tú. Ah, ya sé. Ya sé. Seguro que querían donar esta ropa a la parroquia. Se han equivocado de dirección. Voy a llevársela al padre Manuel. A ver. ¿Y esto, zapato? ¿Ah? Nadie tiene tu pataza. En ese sentido te equivocas. Porque Grace, la hija de Charo Calza, igual que yo. Cállate. Es más, cuando... Pruébatelos. ¿Ah? Pruébate el zapatito, mi amor. ¿Ahora? Sí. Siéntate. Au, au. 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 Me aprieta, mi amor. ¿Qué? ¿Me puedes explicar todo, mi amorcito? Yo siempre te puedo explicar todo. Sin mentiras. ¿Ah? ¿Por qué después de que te secuestraron, Félix trae tu ropa? Por Félix. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Félix en todo esto? Pero está clarísimo. Mira los hechos. Primero me secuestran y después me devuelven la ropa. ¿Quién? Félix. Félix me dijo que le dieron la bolsa. Mentira. Está coludido con los secuestradores. ¿Cómo va a estar coludido con los secuestradores si es incapaz de matar a una mosca? Bueno, no digo que sea un maleante. Pero cuando alguien te roba algo, cuando te devuelven tus documentos o la billetera vacía, esa persona tiene que ver con los rateros. Sí, ya sé. El que se hace pasar por buena gente para recibir la recompensa. Pero ese no es Félix. Félix no es amigo de los secuestradores. Pienso un poquito. Pienso un poquito. ¿Quién sabe a qué hora nos levantamos? ¿Quién sabe a qué hora nos acostamos? ¿Quién sabe a qué hora desayunamos? ¿Quién sabe cuándo hacemos nuestras cositas? El guachimán, obviamente. ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú crees que Félix sepa cuándo hacemos eso? No, por seguro. Claro. Claro. Sí. Y es por eso que yo pienso que tiene que ver con los secuestradores. Tanto a la hora de secuestrarme como a la hora de devolverme la ropa. Ay, por... ¿Sabes qué? Voy a hacerme cargo de ese guachimán. Ya ven. No, no, no. ¿Qué? Hay que denunciarlo. No. Sí. No, no, no. Tú quédate aquí. Tranquila. Porque se puede poner violento. Ay, por favor, Félix. Bueno, pero sabe capoeira. Es muy bravo. ¿Ah? Sí. Ya, ok. Yo voy a mirar de la terraza, ¿ya? ¿Cualquier cosa me haces? ¿De la terraza? Lo siento mucho, Félix. ¿Y cómo es tu trabajo? ¿Qué hora sales? Salgo tarde. Pero el joven se va a las nueve y ya no regresa. Además, la señora es una viejita que no escucha nada. Ah, no escucha. Entonces, eh... Entonces, se me ocurre que te puedo dejar mis llaves de la puerta falsa. Así tú entras despacito sin hacer ruido, ¿sí? Y la llave de la puerta. ¡Félix! Señor Raúl del Prato, ¿qué pasa? Ya sé que estás coludido con esos secuestradores. Ya me enteré. ¿Qué cosa? ¿Secuestradores? Sí. Tú tranquilo. Yo estoy salvando el pellejo. Señor Raúl del Prato, yo no conozco a ningún secuestrador. Ya vuelta. No te hagas el inocente conmigo, Félix. Tú sabes todo lo que pasa en las lomas. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién se queda? ¿Qué casa está vacía? ¿Cuánto te pagaron por esa información, Félix? Ay, no, no, no. Qué miedo. Y yo dándote mis llaves. Devuélveme mis llaves. Ay, sal de aquí. No, Rosita. No te vayas, Rosita. Señor Raúl, ¿qué ocurre? ¿Por qué me espanta la Rosita? Viviana está en la terraza. Sí, sí, ahí está. Lo está mirando. Y ahora me puede explicar, por favor, por qué me espanta la Rosita. ¿Qué ocurre? Y que sea la última vez, Félix, porque la próxima vez te denuncio con la policía, ya sabes. Raúl, mi amor, ya ve, vamos a denunciarlo. Sí. ¿Qué denunciarme, oye, qué denunciarme? Sí, me parece una muy buena idea. Así terminamos con toda la banda. Señor Raúl, ¿me puede explicar, por favor? ¿Estás loco? ¿Qué le ha pasado, ah? No, tú tranquilo, Félix. Yo después te voy a explicar, ¿sí? Ahora voy a golpearte, ¿ya? ¿Golpearme? ¿Qué golpe? ¿De qué estás hablando? Y esta es una advertencia para que no te metas con esos secuestradores. Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, mi amor. Yo creo que le quedó claro a Guachimán que no debe meterse con esos malhechores. Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que tengo Mi amor, ¿estás bien? Sí, 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 claro. Oye, te arriesgaste mucho, ¿no? Mi amor, Félix, me llega la cintura. No, ya sé, pero podría haber llamado a sus amigos. Vivi, yo ya me enfrenté a esos secuestradores. Te aseguro que no les queda gana de volverme a ver la cara. Ay, ¿me lo puedes volver a repetir? A ver. Tanta testosterona, me está haciendo burlar. Ah, ¿eso significa qué? Sí, ¿por qué no? ¿Qué molesta esta hora, por Dios? Señor Raúl del Prato, exijo una explicación. Sí, Félix, después te la doy, ¿sí? Ándale nomás, ¿sí? ¿Después? No, no, después, ahora mismo. Quiero que me digas por qué me ha dejado mal delante de la Rosita y la vuelta. ¿Qué? Félix. Félix, no debes andar en malos pasos. Sí. ¿Malos pasos? Sí. ¿Malos pasos? Todavía que le traigo toda su ropa bien bacana, acá está completo todo. Sí, Félix, por favor, vete, después hablamos, ¿sí? No, después no, ¡ahora! Señor Raúl, me ha pegado, me ha pegado. Félix, perdóname, pero... Yo soy honrado, mira, acá está toda su cosa, la he dejado completito, mira, acá está, acá está su billetera, acá está, mire, aquí está toda la plata, cuente, cuente, acá está toda la plata, su tarjeta, todo. Ahí está, ¿ve? ¿Ve? Ahí está. Raúl. Señor Raúl. Tu billetera está completa, acá está toda tu plata, tus tarjetas, todo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? ¿Qué secuestrador te va a dejar tu billetera llena de plata? Un momentito, yo dije que eran secuestradores, nunca dije que fueran rateros, es absolutamente distinto. Félix, déjanos solos, por favor. Señorita Viviana, lo siento, pero no puedo. Félix. Estoy indignadísimo. Toma. Y el señor Raúl me... Viviana. ¡Ay, mira, que dólares también! Ahí está, lleva la Rosita al lugar más lindo, cortesía de Raúl. Ahora sí, bueno, ya, ya, ya nos estamos entendiendo, ahora sí me puedo. Me dijo que me vayas, ya me voy. Félix, no te vayas. No, señor Raúl, arrégleselas usted solo, ¿ya? ¡Chao! Pero, Félix... Ahora sí me vas a explicar todo. ¿Me quieres explicar cómo después de secuestrado te devuelven toda tu ropa, todas tus cosas, tu billetera con tus tarjetas de crédito y toda tu plata? ¿Me vas a decir la verdad? ¿Te raptaron o no? Por supuesto que sí. Tú me viste llegar sin ropa, golpeado y asustado, ¿no? Lo mismo causa una noche de juerga. ¿Una noche de juerga? ¿Cómo puedes pensar eso de mí, mi amor? ¿Y qué quieres que pienses que los secuestradores se apegadaron de ti, te dieron todas tus cosas y te devolvieron la plata para el taxi? ¿No es que has oído hablar del síndrome de Estocolmo? Eso es cuando el secuestrado se identifica con el secuestrador, no al revés. Bueno, sucumbieron ante mi carisma. Cállate la boca, eso no te lo cree nadie, ¿eh? Entonces te voy a decir la verdad. Ok. Eran novatos, se confundieron, pensaban que yo era otra persona, entonces por eso me devolvieron y me devolvieron todo. Suena raro. ¿Nunca has oído hablar de la ética de la mafia? Sí, y el padrino seis veces. Bueno, pues, entonces entiendes perfectamente. Ya, basta, me cansé, pero voy a averiguar la verdad y la voy a averiguar muy pronto. Pero, Vivi, pero, Vivi, 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 pero ¿por qué no me crees si te estoy diciendo la verdad? Vivi, por favor. Dios mío, estoy perdido. Mal, señor Raúl del Prado, malísimo. No puede venir y golpearme así nomás, yo tengo dignidad, dignidad. No puede venir y golpearme así nomás, yo tengo dignidad, dignidad.